Bueno mis amigos, vamos a cambiar de tema radicalmente y vamos a movernos a uno más pasivo que también genera pasiones. Francisco Berríos Portela, Secretario Auxiliar de Asuntos Energéticos. Francisco, bienvenido nuevamente. El ingeniero Tomás Torres Placa, representante de los consumidores de la Junta de Autoridad de Energía Eléctrica. El licenciado Rolando Emanuele, abogado y uno de los representantes de la UTI. Saludos a los tres, bienvenido. Buenas noches. Yo quiero entrar con dos, han pasado muchas cosas esta semana con el tema de Luma, las expresiones del gobernador, pero también la visita de la Secretaría de Energía. Nosotros hemos hecho una traducción de una de las declaraciones que ella hizo sobre el tema de Luma, me gustaría que lo vieran para que usted pudiera reaccionar. Vamos a ver las declaraciones de la Secretaría de Energía. Quienquiera que sea que esté a cargo del sistema de transmisión y distribución, queremos que sea exitoso. Tampoco queremos retrasar el proceso, todo eso tiene que ser considerado. Pero un cambio retrasaría el proceso, es eso lo que queremos. Queremos que el actual operador sea exitoso y nuestra meta es hasta que veamos el cambio. Quien sea el responsable que sea exitoso. Yo pienso que Luma puede lograrlo, aún no están ahí, pero pueden lograrlo. Fíjense en un endoso directo a Luma, ¿sí o no? Bueno, Ferdinand, yo creo que es un reconocimiento que tenemos que hacer que esto funcione. Tenemos que mejorar el servicio eléctrico en Puerto Rico. No podemos estar haciendo cambios, no podemos estar echando para atrás. Tenemos que seguir avanzando en los temas que se ha progresado. Y sí, hay espacio para mejorar. Definitivamente hay espacio para mejorar. Se ha mejorado, se continúa mejorando y seguimos exigiendo... Pero mientras todo esto está ocurriendo, ya se aprobó en el Senado de Puerto Rico un proyecto para cancelar el contrato de Luma, Rolando. Sí, eso son parte de las iniciativas que se están tomando para aliviar con el problema. Porque el detalle es, y lo que no se discute, es que Luma todavía no ha dicho que tenga la capacidad para operar eficientemente el sistema, porque no tiene los celadores preparados y con la experiencia necesaria. Tampoco tienen la capacidad operacional para controlar la sincronización del sistema. ¿Y por qué ella llega a esa conclusión tan temprano? No tiene información, ella misma desmintió. Yo no tengo suficiente información todavía para tomar una decisión sobre este tema. Y hay otros elementos que están implicados aquí. ¿Hay expectativa de que Luma mejore? Si no hay expectativa, esto hay que pararlo porque sigue ocasionando daño. Además de que nos cuesta demasiado dinero, Ferdinand. Ferdinand, si me permite, con todo de repente tengo que diferir ciertamente del licenciado. La secretaria, tengo que decir, se ha reunido con Luma, con la Autoridad de Energía Eléctrica, con el CORT3, con representantes de la industria. Se ha reunido con todo el sector energético de Puerto Rico y ella está muy bien informada, a diferencia... Lo que sucede es que esta versión del operador, de este operador privado, y te lo digo después de 34 años de trabajar en la industria, haber trabajado y manejado firmas de diseño, ¿no? En el campo mío, equivalentes internacionales igual que Luma. Una compañía, no un edificio que camina ni un logo que habla. Esta versión de este operador, con la gerencia que tiene, y el contrato que se hizo, definitivamente no le sirve bien a Puerto Rico. Hay que cambiar cambios en la gerencia por gente que pueda articular bien, más similar a lo que dijo el licenciado Emanuele, articular bien una operación del sistema eléctrico, integrar bien, integrar los trabajadores que están en el gobierno, integrarlos a la reconstrucción, pero también hay que tener una supervisión adecuada, y esa supervisión debe ser no por la Autoridad de Alianzas Público-Privadas. Hay que hacer cambios, y esta versión del operador no funciona. Y si la supervisión no debe recaer en quien recae actualmente, que es en el que supervisa a las Alianzas Público-Privadas, ¿a quién usted se la daría? Mira, debe ser una... Habría que hacer un andamiaje legal distinto. No, mira, la Junta de la Autoridad de Alianzas Eléctricas se puede enmendar, y puede haber una Junta verdaderamente independiente que pueda tomar decisiones en beneficio del pueblo. Es que yo he oído eso de las Juntas Independientes desde hace varios cuatrinos, ¿sabes? Y no se ha implementado. Por eso es que tengo temor a eso. ¿Por qué este endoso de la Secretaria de Energía a Luma y del propio gobernador cuando el gobernador ha dicho que Luma está en probatoria, que Luma la están evaluando? O sea, o está en probatoria o ya adjudicaron el control. Es que es difícil de creer, o sea, nos tienen de verdad confundidos. El país no tiene luz a cada rato, o sea, y dicen que está informada la Secretaria. La Secretaria dice que Luma realmente no sirve, o sea, que de momento no ha llegado donde debe llegar, pero que lo va a hacer, o sea, es confuso. Y ella dijo en sus expresiones que todavía no tenía toda la información, independientemente de que se haya reunido con todo el mundo. Es que es ilusorlo pensar que en dos visitas tú tienes toda la información. Obviamente, la Secretaria aquí ha estado involucrada, no solamente la Secretaria, aquí hay una misión especial que es una asistencia federal de FEMA, donde involucra al Cuerpo de Ingenieros, a FEMA, al Departamento de Energía, a la EPA, y se está haciendo una misión para estabilizar el sistema eléctrico de Puerto Rico. Hace dos semanas llegó a Puerto Rico un grupo de más de 40 personas del Cuerpo de Ingenieros donde estuvieron haciendo un asesment por todas las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero Margarita ya se completó. Otra evaluación. Margarita, ya se completó, ya se completó esa evaluación. La próxima semana nos van a presentar cuál es la oferta que nos van a hacer para lograr una estabilización en el corto plazo, para que nos podamos enfocar en lo que es la transformación a largo plazo. Usted está satisfecho con Luma. Nosotros vamos a estar satisfechos cuando el sistema mejore. Hay que mejorar definitivamente. En lo que todos estamos de acuerdo, incluyendo el licenciado Portera, es que la versión actual de este operador y el contrato hay que enmendarlo. Y eso hay que hacerlo antes del 30 de noviembre. De lo contrario, va a ser mucho más difícil. ¿Y usted ve movimiento en eso? ¿Usted ve movimiento para ser bien el contrato? No, no hay movimiento. En realidad, los problemas son estructurales, son del contrato. El contrato es lo que permite esa irresponsabilidad de Luma, los desmanes de los gastos, la falta de control de los costos, la falta de incentivos para ahorrar. Y por eso es que la factura va a seguir aumentando constantemente, porque Luma no le importa. Luma lo que le importa es las ganancias de sus accionistas. Y eso va en contra de los intereses del pueblo de Puerto Rico. Entonces, ante el planteamiento de esos dos, que es muy interesante, es que hay que enmendar el contrato antes del 30 de noviembre para que ese contrato mejore, sea efectivo. ¿Usted lo piensa en enmendar? Ferdinand, la administración del contrato es una responsabilidad que recae sobre la administración de alianzas públicas o privadas. Eso es un asunto... ¿Pero tú lo pusieron ahí para monitorear todo eso? No, yo estoy enfocado en lo que es la operación del sistema eléctrico. En todo lo que son... ¿Usted no va a hablar con el contrato? El contrato, la administración del contrato, es una responsabilidad delegada en ley a la autoridad de alianzas públicas o privadas que dirige el licenciado Ferdinand. Me imagino que lo van a preguntar, porque usted está monitoreando todo esto. Pero nosotros estamos monitoreando... Y ejemplo de lo que te puedo decir, ¿verdad? Y tengo que... Hay que reconocer asuntos que se habla de que no se ha manejado bien, se habla de que no hay una buena sincronización, que no hay una buena comunicación. Ejemplo de lo que estamos hablando. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó en Fiona? El sistema sí reinició. En el huracán, el sistema comenzó a levantar y no colapsó nunca, a pesar de estar con una generación limitada. Hubo una excelente comunicación entre las autoridades eléctricas Luma y este servidor estuvo en todas esas reuniones a diario. El sistema contrario a lo que fue cuando fue María. El sistema colapsó... Yo lo gusté, pero súper satisfecho. No, no, no. Yo no sabía que me iba a tomar el culé tan temprano. Ahora con un toque de placa, dígame. Yo distinto la palabra. Yo también. Tengo que diferir un poco de él, porque el gobernador puede tomar acción. El gobernador puede reunirse, hacer una reunión entre él, licenciado Fermín Fontanes, establecer un plan de trabajo para hacer unos cambios específicos a ese contrato. Mira que son tres. Los costos, la supervisión, integrar los empleados, la reconstrucción del sistema y cambiar la gerencia como algo adicional. Vamos a seguir avanzando. Bueno, Irán, esas reuniones, te tengo que decir, están pasando constantemente. Nos estamos reuniendo. O sea, no podemos partir de premisas, ¿verdad? De que no se está haciendo nada. Todo el contrario, esto es un tema de la mayor prioridad para el señor gobernador y se está atendiendo. Bueno, gracias a los tres. Vamos a ver qué pasa. En los próximos días seguimos discutiendo esto, porque la semana que viene, el día 10 de noviembre, es el último día de votación en el Senado y vamos a ver qué ocurre. Pausa corta y regresamos con más. Bueno, señores, les presento a la doctora Leticia Hernández, presidenta de la Junta de Dirección de la Sociedad de Diabetología, y al doctor José García, endocrinólogo. Saludos a ambos. Saludos. Este noviembre es el mes de la diabetes, ¿correcto? ¿Qué significa? ¿Qué les recomiendan a la gente, doctora? Pues les recomendamos que mantengan un buen control de lo que es la diabetes, que se hagan las evaluaciones médicas necesarias para detectar esta condición a tiempo y para mantener un buen cuidado, mantener el control y de esta manera evitar complicaciones de esta condición. Doctor, ¿qué deben hacer los diabéticos? ¿Qué les recomienda? Los pacientes que viven con diabetes deben tener una modificación de estilo de vida, ir a su médico, controlarse todos sus niveles de azúcar con sus medicamentos, sean inyectables, orales, y los pacientes que son prediabéticos deben prevenir la enfermedad haciendo modificación de estilo de vida, con dieta, ejercicio, y yendo a su médico educándose sobre su condición. Doctora, ¿hay algún área donde la gente pueda conseguir información para protegerse mejor, cuidarse mejor? Pues nosotros vamos a exhortar el día de hoy a las personas a que entren al internet a código diabetespr.com para que ahí entren y firmen una petición que crearía lo que es la primera carta de derechos para los pacientes que viven con diabetes en nuestra isla. Muy bien. Es bien importante también que vamos a tener unas sombrillas en la calle Fortaleza y allí obviamente nos van, pueden hacerse unos retras. Gracias por ver el video.